Hola queridos compañeros, colegas, instaladores... ...hoy mi nombre es Jairo Montesinos y hoy vamos a hablar de calderas de condensación... ...en esta ocasión vamos a hablar de cómo desarmar la cámara de combustión... ...de una caldera de condensación, que sería esto. Bueno, ya sacamos todo lo que es la cámara de combustión, esto sería el mezclador, esto es el quemador... ...y este es el forzador, que sería este, que trabaja con la baula de gas. Pasa el gas mezclado con el aire y genera acá que el quemador trabaje como si fuera un tubo. Cuando hacemos mantenimiento, o sea, cuando vamos a realizar mantenimiento... ...lo que tenemos que tener en cuenta es limpiar desde dentro del servido, que sería esto... ...hay que limpiarlo con alguna lijita, algo que sea, que pueda remover... ...como que tenga de mucre el estor. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a proceder a limpiar el cambiador de calor... ...con el sexto. Podemos usar un cepillo con cerdas duras y un rociador con algún líquido... ...que sea para limpiar el acero inoxidable. ...lo... 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 ...lo rociamos un poquito... ...dejamos que actúe... ...10 minutos el... ...el... ...el líquido... ...y ahí procedemos a limpiar... ...con mucho cuidado... ...esto... ...hasta poder... ...hasta poder sacar toda la... ...la mugre que tenga o la suciedad. Después... ...después que... ...le pusimos el líquido y... ...y... ...la pasamos... ...dejamos secar... ...más o menos 10 minutos... ...15... ...dejamos que se seque... ...una vez que hacemos eso... ...con una aspiradora... ...retiramos todo... ...el resto de... ...de... ...de polvillo... ...o... ...o... ...de lo que quedó... ...de la mugre... ...y lo pasamos con la aspiradora. ... ...bueno... ...una vez que terminamos... ...de hacer... ...esta limpieza... ...dejamos secar... ...la cámara de combustión... ...controlará... ...que la bandeja de... ...de condensación... ...que sería... ...la de ventilación... ...salidas de humo... ...es una... ...que se... ...junta con la... ...la cámara de combustión... ...controlará... ...que no esté obstruida... ...ni... ...que... ...ni... ...con mucha agua... ...en agresión óleo... ...entonces... ...siempre tiene que estar... ...abierto... ...para que pueda salir... ...sino de obstrucción... ...el agua... ...de la condensación... ...eso... ...tenemos que tener en cuenta... ...y una vez que hicimos... ...todo eso... ...controlaron... ...controlamos también... ...con las otras calderas... ...en las calderas... ...de lo tradicional... ...sería... ...el vaso de expansión... ...controlar presiones... ...realizar que la bomba... ...esté trabajando... ...en su velocidad... ...este... ...correcta... ...que el pulgado... ...este bien abierto... ...el descaneador de placa... ...también tiene que estar... ...limito... ...y dejar... ...que todo esté... ...en óptimas condiciones... ...lo que tenemos que... ...recomendar... ...a nuestros clientes... ...es... ...hacer de mantenimiento... ...cada seis meses... ...o al año... ...esto... ...para que tenga una buena... ...tenga una vida útil... ...mucho mejor... ...es una caldera muy noble... ...por ende... ...tenemos que... ...guiarla... ...y tomarla... ...que esté correcto... ...cuando volvemos a colocar... ...el tomador... ...tenemos que tomar... ...la precaución... ...de que el sello... ...que viene... ...en la cámara... ...esté... ...en buenas condiciones... ...si está en malas condiciones... ...eh... ...lo ideal sería... ...cambiarlo... ...y por uno nuevo... ...cuando hagamos eso... ...tenemos que tener... ...esa precaución... ...una vez que terminamos... ...de colocar... ...la cámara de combustión... ...debemos... ...dar... ...darle ajuste... ...a las tuercas... ...de la cámara... ...para eso necesitamos... ...un torquímetro... ...con el torquímetro... ...podemos darle... ...una presión... ...justa... ...y sin... ...sin darle... ...más... ...ni menos... ...de... ...de... ...de lo que necesita... ...para eso... ...bueno... ...tenemos... ...este torquímetro... ...y lo usamos... ...le damos un tope... ...y cuando llegue al tope... ...va a saltar la... ...y nos avisa la puerta... ...una vez realizado esto... ...ya... ...con esto ya podemos poner... ...marcha la cadera... ...y ver que esté... ...todo funcionando... ...como corresponde...